La mañana de este lunes se registró un fatal accidente vehicular sobre la carretera Patzingán-Aguililla en el que se vieron involucrados dos taxis y una camioneta. A consecuencia del choque, en el lugar fallecieron dos masculinos, mientras que en una clínica murió una mujer y hay cuatro lesionados. Los hechos se registraron cerca de las 6.30 horas a la altura del kilómetro 14, cerca del ejido La Concha, donde otros automovilistas que circulaban por dicha vialidad observaron dos automotores siniestrados sobre la carpeta asfáltica y a unos metros la tercera unidad por lo que pidieron ayuda. Hasta el sitio acudieron elementos de protección civil y bomberos, quienes a su llegada encontraron a un hombre muerto sobre el asfalto, de entre 30 y 35 años de edad, mismo que aparentemente salió proyectado de una camioneta Toyota Tacoma de color blanco, unidad que tenía logotipos de una empresa aguacatera. De igual forma, los socorristas confirmaron la muerte del conductor de un taxi Nissan Versa, con rótulos de radiotaxi alfa, con número económico 126. Él fue identificado como Joaquín S. de 55 años de edad, mientras que el otro auto chocado corresponde a un Volkswagen Gol de la línea radiotaxi a Patsingán, con matrícula A016LBW, cuyo chofer quedó herido y fue trasladado por sus medios a un sanatorio. Pero de lo anterior, las autoridades fueron informadas de que cuatro mujeres que viajaban en uno de los taxis, fueron ingresadas severamente heridas. Ellas son Mayra Michel, Rosa Ove y una menor de seis años de edad, en tanto que María Luisa, lamentablemente murió momentos después de ser internada. Personal de tránsito y vialidad realizó el abanderamiento de la zona, para que más tarde los integrantes de la unidad de atención inmediata emprendieran las diligencias de ley, siendo aseguradas las unidades involucradas mientras se determinan responsabilidades.